Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pruebo Keto. Hoy os traigo una receta de brownies súper rápida, súper deliciosa que os va a encantar. De ser así, si os gusta esta receta, por favor suscribiros a mi canal y darle un like para nuevas recetas semanales. Y sobre todo acordaos de quedaros hasta el final del vídeo para tips y feedback para que os queden incluso mejor que a mí. ¡Acción! 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 Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo una receta de brownies. En teoría son súper jugosos, súper fudgies. La receta la he sacado de la página de NobNo. Ya sabéis que la utilizo bastante para traeros recetas diferentes e innovadoras que diréis, brownie lo hace cualquiera. Sí, vale. Pero yo me fío mucho de esta mujer. Me encantan sus recetas y quería traeros esta porque hace tiempo que me apareció la imagen y dije, eso lo necesito yo en mi vida. Sobre todo para mis momentos reglosos del mes, esto era algo que yo estaba buscando. Entonces, sí, cosas raras, lleva sal por encima, así en plan, en escamitas, ¿no? Es lo que me decía la chica, que tenía que llevar escamitas. Imagino que sea por el contraste, ahora lo veremos. También habéis visto que al sacarlo del horno, la mitad tenía como unas pepitas blancas y la otra no. Eso ha sido que en el último momento he dicho, le voy a echar una bolita de chocolate blanco para ver qué tal. Y he hecho la mitad con una mitad que en otro, así. Probamos las dos cosas. Y bueno, vamos a probarlo. El corte, ¿veis? Súper rico. Está súper jugoso, o sea, no está... Yo lo he visto y he dicho, madre mía, me ha quedado seco. No tiene pinta, está súper bueno. Vamos a ver. Hablemos. Opinión. Demasiada sal. Le he echado yo por encima. Me he entusiasmado y me emociona. No le pongáis tanta sal por encima. Aparte de eso, está súper fuerte de cacao. Yo tenía por experiencia la idea de que el cacao en polvo resecaba. Esto no está reseco. Ni de coña. Le he puesto la menor cantidad de xilitol que recomendaba la receta. La receta ponía entre 140 y 200 gramos. Le he puesto 140 porque aprendí del pancake de que a veces hay que cortar un poco. ¿Vale? Antes de añadir siempre puedes quitar un difícil. Entonces, lleva lo mínimo de xilitol. Y me parece muy correcto. De dulce. Muchísimo. Muy, muy, muy correcto. Lo he dicho, la sal. Luego la huella por colear un poco la voy a quitar de en medio. Más que nada porque son trozos de sal muy gordos. Y no me ha acabado de gustar. ¿Qué más os puedo enseñar? Algún trocito de estos. Mira, para que veáis. Los trocitos con las bolitas de chocolate blanco. ¿Vale? Son de Fittstyle. Ahí están. ¿Qué más? Es que es súper sencillo. Es básicamente mezclarlo todo. Y ya está. Como podéis ver, como habréis visto, lo he hecho a mano. No lo he hecho con la máquina. No hace falta la máquina. Con la mano se hace bien. He cambiado de batidor manual más que nada porque el pequeño me da más precisión. Y es más rígido. Y me es más fácil. Pero se puede hacer con cualquiera, ¿eh? Va a gustos. El tiempo yo lo he puesto durante 15 minutos. Ella dice, me parece que era entre 20 y 25, pero bueno, que cada horno es un mundo. Lo que os digo siempre, chicos, es muy importante que tengáis en cuenta vuestro horno como es y como calienta. Más que nada porque podéis achicharrar o dejar crudar las cosas. Si seguís exactamente lo que yo o cualquier persona os diga. No os digo que hagáis lo que hago yo. Yo me siento delante del horno. No lo sé, es exagerado. Sí, pero es manía. Poneros un temporizador unos dos o tres minutos antes del tiempo que le pertocaría. En este caso, porque son pocos, ¿vale? Cuando hablamos de más minutos, si tenéis que dejarlo 30, os diría que lo vigiléis hasta los... O sea, que lo vayáis a vigilar a los 15, ¿vale? Un poco de proporción, un poco de sentido común, ¿vale? Me decía que la receta, que si lo hacéis con xilitol, normalmente tarda menos que si lo hacéis con eritritol. Eritritol necesitaba unos 23 minutos y el xilitol para ella ha necesitado unos 17. Yo lo he mirado a los 15 y ya está. Así que lo he sacado. Tened en cuenta que cuando lo sacáis y lo dejáis encima de la base para que se enfríe, ahí se sigue cocinando, ¿vale? Así que si alguna vez veis que le falta uno o dos minutillos, no sufráis. Lo sacáis y no les pasa nada. Creo que os lo he contado todo, porque la verdad es una receta súper sencilla, nada que ocultar. Deliciosa. No sé. Os animo a que la probéis y que se la deis a probar a un noqueto, a ver qué tal. Yo creo que esto también lo voy a tener que llevar a la oficina, porque he demasiado dulces en mi casa y al final vamos a ir robando. Así que nada, sin nada más que añadir, lo de siempre. Cuidaos mucho, sed felices y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!